Tan tan tararán, tan tararán, tan tararán, tan tararán, tan tararán... ¡Penes! ¡Muchos peenes! ¡Van batir! Penes, 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 penes ¡Penes! ¡Pá comer! ¡Ah! ¡Ya vale! ¡Ya! Se nos va... No puedo ir ahora ya Bueno, ¿qué dices? ¡Hola! ¿Qué querías? ¿Qué estás preguntando? ¡Me echaban de menos! Ya sé que te echaban de menos Otros no Esos otros me la pelan Ya te gustaría Muy buenas Ya estamos aquí de vuelta con Hurts Creo que ya había conseguido el objeto este El que te cambian por una bici Y había curado ya aquí Teníamos dos puntos de curación Renacuajo esta mitad de la vida Y no podíamos capturar Aquí ¿Por qué? No, porque creo que había un Pokémon Es que hace tiempo que no jugó Había un Pokémon pero no me molaba Lo que sí podemos luchar es contra los entrenadores Me van a poder capturarlo, lo siento ¿Qué dices? ¿Qué es mi favorito? ¿Segundo favorito? ¿Qué es la versión? ¿Qué es el león? Eh, un on Ahora es el león, tío Son las 7 de la tarde Oye, ¿yo qué sé tú? Que por vivir aquí no significa que sepa Ahí, que piquepa Vale Sexual ¡Sexual! ¡Sexual! Vale Vamos a asegurar a Renacuajo ¡Un palo! ¡Un palo! Sí, pero este es para Farfetch Pero me va a ser que no Vale, pues ruta 6 Porque hay dos tíos que van iguales Eh, Misty va a ser de tipo cero Así que Sí, lo sé, es raro Así que lo que tenemos que hacer es Entrenar a Horoboops, a Ostras Y ahora parece que Jordi también nos podría ayudar Horoboops Así que vamos a ver qué tiene esta La habré llamado Bubis ¡Bubis! Yo, pues vale, jugaré A luchar contra la Domingo Espera Chío Es Lugma Mmm, interesante Garra Brutal Garra Brutal Fuego Sagrado La pinta abajo Giro fuego No pasa nada No pasa nada No nos hace casi nada Es Lugma Vale, seguimos con Es Lugma Pues vamos con Es Lugma Vamos a calentar un poco a Horoboops Venga Gracias por la anulación Que nos ha anulado el movimiento Así que vamos a... Mierda, es verdad No se puede cambiar ¿Sombra Trampa? No, Sombra Trampa no, cariño Eh, ha hecho Giro Fuego Y Giro Fuego Atrapa Y se me había olvidado Ay, ahora sí que podemos cambiar Eh... Jordi Es que Ciclau lo tenemos súper bajo entrenado, eh Pero Ciclau no lo necesitas para ahora De momento no Pero conviene mantener a los ojos ¡Mamitos 6! Bien, bien, bien Y en Jordi Jordi, ahí sé Jordi Cómo mola Se merece una ola ¡Woo! Vale Jamás te había visto por aquí Eres fuerte Sí, mira mis bíceps Da fuck Da fuck Da fuck Da what Tenía que decirlo ¡Madre vida! No tengo tele ¡Madre rata! ¡Madre rata! ¡Onda, Ignia! ¡Hostia, golpe crítico tú! ¡Oh, cambia, cambia! Tiene una superposión Que tampoco estamos tan pobres ¡Hombre! Puño fuego Es muy eficaz ¡Hidrobomba! ¡Y falla! ¡Y falla! Venga, abre hidrobomba Que es nivel 20 Y conviene, conviene Entra, entra Sí, señor ¿Ves? Relaxación No ha pasado nada Seguimos entrenando Perdona Esta conversación es privada ¡Para que me la apoya! ¡Ahí! ¡Ahí va! Para mí que no era sexo telefónico Ni uno estaba sobre el otro ¿Qué? ¡Ads! ¡Ads! ¿Qué? ¡Oh, y me hueso! ¡Joder! ¿Por qué te ríes en mi cara? ¿Quién está ahí? Deja de espiarnos ¡No me río tu cara! ¡Me río contigo De lo que haces! ¡Ah! Después de que nos tire un par de cosas blancas y viscosas Creo que ya estaba intrínseca la broma, ¿vale? Porque una tira al telaraña y disparo de mora Que básicamente es una cosa maledadísima, pero bueno Misty, vamos a por Misty, venga ¿Qué era eso? Queso ¿Qué es eso? Eso es, ¿qué es eso? ¡Eh, che, quieto! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Gonzo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, ehm Debería subir un nivel a Renacuajo o algo Porque va a evolucionar Con un nivel evoluciona, con un nivel evoluciona, con un nivel evoluciona Sí, sí Espera, vamos a buscar algo ¿Qué? ¡Qué feo! Eso poco, eso poco, eso poco, vale Vale, así vamos a tardar mucho tiempo Oye, en serio, ¿sabes? Que me han sugerido Vamos a curar a... ¿Matar a uno? No Me han sugerido Que puedo curar Porque no he dicho nada Ah, en el PC Sí, en el PC Y eso me parece muy rastrero Punto uno Que crean que soy capaz de algo tan, tan, tan rastrero Puedes hacerlo sin que lo vean Nah Off screen Off screen, madaf A ver Bellum, bellum, bellum Eh... Esto tenía un ataque tipo... Tipo... Normal, ¿no? Ah, no Econ metálico Sí, pues vamos a aprovechar Oye Aquí estamos Venga Ahí ¡Ah, buen paso! No le puedo hacer nada ¡Ah! Que tiene ataque normal Que bueno, con impresionar Para no gastar tanto, tanto, tanto Eso es Eso es Ya está ¡Adiós! Y Diclau Y Diclau pues le hemos dudado un poquito de... Vale El líder Misty Tipo cero ¿Estás lista? No Pero no me vas a hacer ni caso ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estáis listas, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Va fuerte! ¡Sí, capitán! ¡Uh! Era porros ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Yo de esponja! ¿Quién echa la puta debajo del mar? Gonzo en fiestas Vale A luchar contra el líder Misty El peor Pokémon es un Magmite Que recordemos Tenía levitación O sea que no le vamos a poder hacer Nada con ataque a ese tipo Y ahora para tener cambio Tenemos a Lantallamas ¡Mátale! Fin este fucking Magmite ¡Mátale! Scyzor, Scyzor, Scyzor Ese es el feo, ¿verdad? El bueno, el feo y el mal ¡Ah! Está cierto Uno de tus suscriptores me odia Porque dije que el... Jolobux ¿Quieres ver cómo mueren en solo golpe? ¡Sí! ¿Nie de polvo? Bueno, un Scyzor con nie de polvo Nie de polvo ¡Ah! ¡Por favor! Sí, es una noche de fiesta En la casa de Charlie Sheen ¡Dios, qué malo! Y subimos de nivel a otro ¡Sí, sí! O sea que fácil, ¿no? Demasiado Demasiado fácil ¡Demasiado fácil! ¡Esto ha sido demasiado fácil! Vale, a ver qué MT nos ha dado Por cierto, tenemos unas cuantas selecciones de MT Si hemos capturado unos cuantos nuevos Así que deberíamos ¡Tres! ¡Trueno! Tenemos dos Dos de trueno ¡Y no puede ninguno! ¡Toma, Karma! ¡No puede ninguno! Superdente Superdente Refugio ¿Quién puede refugio? No me importa Pata baja Pata baja puede Jolobux y Ciclao Espérate Deslumbrar Deslumbrar paldiza Tenemos dos puntos de curación Y hay que ir al... ¿Qué es eso? Drogas Todo es drogas Mono con droga, plátano con droga Todo está hecho de droga Coca-Cola con droga Sí, eso niños Lo podéis encontrar en cualquier discoteca Super Potion Vamos a pillar unas cuantas Super Potions 10 es buen número Super Pociones En cuanto tengamos la oportunidad de pida Por los A por los refrescos Que están en azulona Porque los refrescos que están en azulona son baratos Y recuperan mucha vida, pues vamos a ir a por los refrescos de azulona Entonces, ¿qué pasa? No sé si vamos a tener suficientes puntos de poder Como para entrenar aquí Y nos merece la pena No sé si nos merece la pena entrenar aquí Ir a curar, gastar un punto Y luego conseguir otro punto de curación En el SSANE SSANE ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entreno, curo y vamos Te lo dejo a ti ¿Cuál era la segunda opción? ¡Miau! Esa era la segunda opción ¿Y la primera? ¡Miau también! ¡Pues vamos al barco! Corte, entonces, ah, claro, corte Eh, pues ahora no te hago caso, hala, ¿vamos al barco? No, que luches, cures, barco Vale, pues entonces Vamos a ello Me cumbres el entrenador, pero creo que puedo ganar Si eres un crío, tienes la gorra al revés Bueno, de lado Lanza llamas para Deliver Y subimos de nivel a Ostras Swainab, Swainab Pues vamos a cambiar a Renacuajo Que quiere evolucionarlo ya Porque vale, es el Pokémon que más nivel tenemos, ¿no? Pero, coño No vendría mal Una evolución Para amigo conductor No me ha gustado Renacuajo Pues te fastidias Porque va a quedarse con nosotros Todo el Ranch Esloque Yo quería Haunter ¿Por qué sigo con Ostras? Igual Confusión, movimiento espejo Uy, 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 nene Uy, nene Uy, nene Difícil, difícil Eskiplum, vale Eh, sacamos a Horobus Horobus Sabes que como tenga ¿Cómo? ¿Qué? Como cualquier Pokémon tenga un ataque de tipo De tipo ¿Dragón? Agua Nos jode a Horobus de una forma impresionante ¡Espora! ¡Qué cabrón! ¡Qué pedazo de hijo de perra! Hicho de frutilla Lo único que puede tener Ataques de tipo volador Luego lo vamos a cambiar a No, 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 no Renacuajo porque es tipo agua Agua contra volador No, ¿verdad? No, te ha poseído un Filebor Pero, pero, pero Un Filebor no, perdón Filebor es fiera Filebor es puto amo Eh, exacto Filebor, Filebor es muy fiera Es mucho bien Filebor Filebor Creo que Gonzo está enamorado Y no de mí Sino de ti ¡Tú es pelosa! Me está tocando ya la Pene Es que con Jordi No podemos golpearle Porque solamente tenemos ataques De tipo tierra Espera, agua no gana volador ¿Entonces? ¡No! Es hielo el que gana volador ¿Y volador gana agua? Venga Cago en la leche, puta A ver, ¿qué hacemos? Mátalo con Chespín Silvato ¡No! Ya está Otro fuera Venga, toma por culo ¡Aerochorro! ¡Joder, puto es esto! ¡Hala! Aerochorro es tu némesis, eh Mi puto némesis de los cojones Ya está Ya está ¡Ostras! No quería sacar a Ostras antes Porque igual te utilizaba Gigadrenado Y Ostras es débil Gigadrenado Pero has perdido a uno Sí, has perdido a uno ¿Por qué ahora tendrías que haberme hecho caso Cuando te... ¿Cuando me has dicho qué? Eso De enrenar aquí Y luego subir el barco ¿Por qué te hago caso? No sé por qué te hago caso A estas alturas Porque me has dicho Te voy a hacer caso Pues no digas Te voy a hacer caso Y no me hagas caso ¡Coño! Vale, Chespin fuera ¡Adiós, Chespin! Ha sido muy, muy buen Muy, muy, muy Tiene nombre de cereal No, Chespin es el nombre del... Ya lo sé Pero tiene nombre de cereal Del iniciado Ahm... Barco Va, 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 va Espera Uno Ya ¿Juras, no? Pues no Porque aún quedan bastantes por entrenar Vamos a poner a... Joder, Jorobus Joder, Jorobus Bueno, Jorobus los reservamos para... Para entrenar Para... Siguiente Vamos a poner a Jordi Y vamos a ver Qué podemos hacer con Jordi Eh... Ahí hay un objeto ¿Por qué no coges nunca los objetos? Que sí, que cojo ¡Sope! Yovizna Uy, qué peligro Sueles cobar Provoco un remolino Ah, qué cabrón Viento cortante ¡Oh! ¡Uy, tete! ¡Uy, tete! ¡Uy, tete! Venga, Jordi No nos falles, ¿eh? Ay, es que... Es que va a ser más rápido ¡Gasli! No me fío de que sea más rápido ¡Gasli! Vale, vale, vale Mierda Gravemente venenado ¡Joder! ¡Gasli! ¿Por qué no funciona? No, 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 no No nos va a venir bien la vida ¡Gasli! Quiero dejar de decir eso Que me estás poniendo muy nervioso ¡Tú! ¡Es mi Pokémon favorito! ¡Es mi tercer Pokémon favorito! ¡Porque mi Pokémon favorito es Rengar! Relaja la polla Relájame con un polvo ¡Mmm, nena! Ahí me pasó Sí Ahora acabas de desconvencer a todos los que habías convencido de que no éramos novios ¿Sequía? Bien Al menos a ver si haces un ataque tipo agua ¿No somos novios? No, no lo somos ¡Mierda de magnitud 10! ¡Sí, señor! Eso es como hacer un terremoto O mejor No sé en qué generación es mejor Hacer un terremoto Totalile Vale Ese es mono, ¿no? No Sí No 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 Necesitamos un Pokémon de tipo planta Pero muy urgentemente ¡Hola, Bohemio! Es verdad, es Bohemio Antenaza Non ti preoccupare ¿Te has dado cuenta de que? ¡Qué velocidad extrema, tú! De Cuatro nombres de nuestros amigos que has puesto a Pokémon Has matado a tres Y a uno no lo usaste Cinta elegida, hombre A ver qué es esto, eh Cuidado Pico ¿Sabes lo que es cinta elegida? Aumenta mucho la fuerza de un ataque Sí Pero solamente deja usar ese Sí ¡Mmm! La vamos a considerar ¿A qué? No Pañuelo de amarillo ¿La parte amarilla? ¿Cómo era? Pañuelo amarillo Llevar a los concursos aumenta la dureza ¡Mmm! ¡Qué bien! ¡Qué genial! ¡Concursos! Nunca he ganado Por algo será Lo ha dicho él ¡Ah! Avalancha falló ¿Por qué? Porque te bajo de la precisión Gracias ¡Yogu! Vale, vale, vale Seguimos, seguimos, seguimos Muy eficaz Venga Jordi Guapo, feo Guapo, feo ¿Quieres aclararte? O sea, o es guapo o es feo Es un bicho Es un bicho ¡Pum! ¡Qué bueno! ¡No, mátalo! Que es el mejor de su cole Y nos quiere retar nomás ¡Puchina! De magnitud 4 Me gusta Puchina Día soleado ¿Qué coño hace haciendo día soleado? Vamos a hacerle un excavar A ver qué Usó cinta Vale, cinta no Pero me preocupa Robo ¡Puchina! ¡Puchina! ¡Oh, Puchina! ¡Otro Puchina! ¡Puchina! 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 ¡Puchina Pio! ¡Puchina Pio! ¡Puchina Pio! ¡Puchina Pio! ¡Oh! ¡Sable! ¡Oh, magnitud 10! ¡Oh! ¡Adiós, Sable! Genius, genius I love it ¡Cuidado! Estoy colocando unos cables Capturant Hunter, porfa Circus Aleil ¡Bah! Se lo mataste primero Es que... Ni le pillé cariño No me dio tiempo Aunque a Japelli fue la que me lo tiró Tormento Vale, excavar ¡Muerto! Ya, la verdad es que a Japelli Ha sido el Pokémon que menos nos ha durado Y... ¡Porfa! 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 ¡Joo! Se lo mató a fastidiar Eh... No, es broma ¡Fuck you! Busco un Stilix ¿Quieres cambiarlo por Slowking? ¡Tarzana! No tenemos un Stilix Hola, tal buenas de mí Soy el profesor Oh, tranquilos Eh... Los que me decís que... Hay gente que solamente os da... Espera, voy a cambiar Solamente os da objetos Cuando tenéis un determinado número de Pokémon Tranquilos Que lo tengo en cuenta No necesito... No necesitas los objetos para pasarte Al juego O sea que... Por eso... Vale Eh... Pues ya vamos a entrar en... Técnicamente esta es otra zona, eh Sí Esta es otra zona Pues podemos pescar ¡Pesca! Para despedirnos de esta parte Vamos a echar una última pesca A ver qué Pokémon tenemos A Jordi Vamos a poner... A Ostras Porque es el más resistente 2 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Caña vieja ¿Vos no bici? Yo no entiendo este juego Luego puedes coger la bici en el... En el cacharrose ¡Del Katy! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No, no, 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 no! Lo siento, lo siento, lo siento ¿Dónde está tu lado femenino? ¡Ay! Que yo creo que yo no tengo nada ¡Ay! Lado femenino Dice ¡Ay! Adiós Entra yo en el barco Bueno Despidámonos Señores Señorita Despídete Hasta la siguiente parte Adiós chicos Adiós Adiós